Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría, cuán hermoso mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría, cuán hermoso mi dulce amor Ay, cusqueñito de mis amores tú serás mi único amor Ay, cusqueñito de mis amores tú serás mi fiel amor De todos ellos el más bonito a ti solo te amaré De todos ellos el más bonito a ti solo te amaré Música Que llaman digno que me habrás hecho para quererte con todo el alma Música Ay, machu picho, hoy hay tajambo Curaste amarme, nunca olvidarme Curaste amarme, nunca olvidarme Música Hay trencito de pasajeros Tú que recorres todo el valle Música Todo el valle de Quillabamba Tú eres testigo de mis dolores Tú eres testigo de mis dolores Tú eres testigo de mis dolores Música Y la mamita no seas malito Porque te quiero Vengo a buscarte Música Cruzando ríos Cruzando valles Tan solamente Porque te quiero Tan solamente Porque te amo Música Nos vamos recorriendo por todo Quillabamba Ollanta y tambo Valle sagrado Ay, 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 cholito Música En Chaulay Te recordarás Cruzando vistas Tú llorarás Llegando a Cusco Te olvidarás Que llama vino Sin corazón En Chaulay Te recordarás Cruzando vistas Tú llorarás Llegando a Cusco Te olvidarás Que llama vino Sin corazón Música En Chaulay Te recordarás Cruzando vistas Tú llorarás Llegando a Cusco Te olvidarás Que llama vino Sin corazón En Chaulay En Chaulay Te recordarás Cruzando vistas Tú llorarás Llegando a Cusco Te olvidarás Que llama vino Sin corazón Música 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 Gracias por ver el video